¿Qué tal amigos de NetMedia? Estamos una vez más en un WishReview Yo soy Gabriel Yáñez Y en esta ocasión les vamos a hacer la reseña De esta folio 13 de HP Que es la Ultrabook que tiene HP Si nos acercamos Vemos que tiene este Que es la entrada de la corriente Tiene un Ethernet de Gigabit Tiene un HDMI Tiene un USB HP dice que tiene dos USB Este nada más estamos viendo un lado Y uno de esos USB es 3.0 Este no sé si es el 3.0 o el 2.0 Normalmente están distinguidos por un color azul Pero en este caso no lo viene Una ranura para tarjetas de expansión SD Y XSD Aquí está el otro USB Una vez más no sé si este es el USB 2 O USB 3.0 Y una entrada y salida de audio compartida Esta misma ranura sirve tanto para poner audífonos O poner unas bocinas externas O para poner un micrófono Su cubierta es metálica Se mantiene fría normalmente Y la verdad es que se siente bien al tacto Es una pantalla de nada Que tiene un recubrimiento glossy Esta es la bocina Toda esta línea es la bocina Que es Dolby Advanced Audio Tiene sonido Dolby Tiene un teclado como verán Tipo isla Bastante conveniente A mí me gustan mucho este tipo de teclados Creo que ya se los había dicho en alguna otra reseña Y tiene un trackpad Que parece que carece de botones Aunque se los tiene aquí Solo están trazados Básicamente solo una pieza Y es multitouch Puede funcionar con dos dedos para hacer scroll Tiene 128 GB de memoria interna De un disco de estado sólido Lo cual hace que jale muy rápido Tiene 4 GB de RAM Tiene una tarjeta de video integrada con el chip Que es el famoso Intel Graphics HD 3000 El procesador es Core i5 a 1.6 GHz Es una computadora que por ser Ultrabook Y tener disco de estado sólido Arranca muy rápidamente Solo le toma 30 segundos arrancar el sistema operativo Le toma más de un minuto a una computadora convencional En cambio a esta Ultrabook Arrancar el sistema le cuesta tal vez menos de 30 segundos Y si la mandamos a dormir y la despertamos Recuperarse solo le va a tomar Si acaso unos 7 segundos 8 segundos máximo La batería HP dice que le dura 9 horas de uso La verdad nosotros no pudimos comprobar Hasta cuánto llegaba No pudimos hacer una medición correcta Porque obviamente estas 9 horas de uso Tendrían que ser cuando el sistema no se le está demandando demasiado Ya que estuvimos haciendo pruebas de video por ejemplo Y la pila duraba mucho menos Aún así si llegaba a durar unas considerables 5 o 6 horas incluso Con el trackpad puedo utilizar obviamente el mouse Pero si uso dos dedos Puedo hacer scroll De arriba hacia abajo Y de izquierda a derecha Y tiene aquí si se fijan Un pequeño cuadrito En la esquina superior izquierda Que si le hago doble tap Dice que ya va a funcionar mi trackpad Entonces eso es bastante útil Por si quiero trabajar solamente con el teclado Y evitar que accidentalmente Rocegue el trackpad Y empiece a mover el cursor O empiece a picarle donde no debo de picarle En mi pantalla Si quiero desactivarlo Una vez más Le hago doble tap aquí Y listo Incluso nos atrevemos a cargarle Programas de alta demanda Como es el Adobe CS Digo esto en modo prueba Y utilizamos programas de edición de video Como el Adobe After Effects Y Adobe Premiere Y nos sorprendió que Incluso esta computadora Con las capacidades que tiene Que no está pensada Para ser una computadora De alto desempeño O de alta demanda Puede correr sin problemas La edición de video De alta definición Y una computadora Con un Core i7 Claro de una o dos generaciones previas Y con una tarjeta de video dedicada Tenía problemas Para manejar Lo que esta computadora Si ustedes están pensando En comprar una Ultrabook Creo que esta Fold 13 Es una de las que Mejor sabor de boca Me han dejado Es Tiene estilo Es bonita Es muy ligera Se siente resistente La hemos llevado en mochilas De un lugar a otro Y no parece Recibir ni siquiera Un solo rasguño En la superficie Rinde muy bien Arranca fácilmente Responde Todo el tiempo Jala video En alta definición Dura muchísimo La batería Y lo único Que a mi No me encantó Es una cuestión De opinión nada más Pero siento que a veces Al moverme yo En el trackpad Se adhiere un poco Mi dedo Y no arrastra Tan bien Y eso puede ser Un poco incómodo Pero fuera de eso Creo que esta computadora Es una excelente compra Y pues se las puedo Recomendar a Todo el mundo De por ahí Bueno Y esto es todo Nos estamos viendo En el próximo Wish review Espero que les haya gustado Espero que haya quedado Un poco clara Nuestra reseña Y los veo En el próximo No